Bueno mano que dice la gente Mano que dice la gente Aquel causa mano Aquel causa en un nuevo video Mano que fue señores que fue Mano como esta la vaina mano como Esta la vaina El dia de hoy señores el dia de hoy Estamos aqui de vuelta en el 171 mano Estamos aqui de vuelta En el GTA latinoamericano Mano en el GTAcito En el 171ito porque yo se que A muchos de ustedes les gusta esta serie Y pues el dia de hoy me vine con otro Me vine Me vine con otro capitulo De este juego mano Yo se que en el anterior video yo dije que no Iba a volver a este juego si no le ponian Una actualizacion importante El juego ha tenido varias actualizaciones Pero nada asi como interesante Mano entonces ustedes se preguntaran Que vamos a hacer el dia de hoy en este juego Si no hay nada que ver causa si no hay nada Nuevo pero hoy vinimos con un plan Obviamente mano una cosa que Estuve viendo es que en este juego También me puedo volver policia Asi como ustedes lo escuchan mano Nos podemos volver policia Nos podemos volver pacos Y pues eso es lo que vamos a estar Haciendo el dia de hoy Nosotros en los videos anteriores del 171 Nos la pasamos matando gente Robando Haciendo cosas malas como delincuentes Pero yo me canse de eso mano Ahora voy a hacer cosas malas Pero como policia Porque si mano los policia Pero lo que tenemos que hacer primero Para ser policia Es obviamente Buscar la ropa adecuada Que como pueden ver Estamos como siempre mano Con esta camisita Que parece que Que parece que se la robamos A un niño de 7 años Y nosotros no podemos ser policia Si mi tigre No podemos mano No podemos ser policia Asi vestido Asi que obviamente Nos tenemos que dirigir A cambiarnos esta ropa mano Y para poder encontrar La ropa de policia Tenemos que dirigirnos Aca a la tienda de ropa mano La tienda de ropita Que visitamos en cada video Para cambiarnos la pinta Aqui tambien venden ropa De policia loco Puede que suene extraño Pero si mano Venden ropa de policia aqui Tenemos que entrar A la lista de ropa Y aqui en esta parte Le damos aqui Y nos sale uniforme de policia Ahi esta ve Uniforme de policia Que como pueden ver Cuesta 500 reales Y nosotros solamente Tenemos 530 Ok esta bien mano Vamos a invertir En nuestro uniforme Y la platica que gastamos aqui La vamos a recuperar Cuando matemos a los malandros Y le saquemos la plata Y vendamos la droga Y todo eso mano Y ya ustedes van a ver Que eso se recupera rapido mano Eso se recupera rapidisimo Compramos tuquiti Ahi esta mano eh Ahora somos Paco mano Ahora somos Paquiño Nos agarro la recluta Como pueden ver Mi mamá me mando A hacer el servicio Militar Y pues bueno El dia de hoy El dia de hoy Conseguimos chamba Gracias a dios De Paco mano Y pues como ya tengo chamba Obviamente debo dirigirme A mi lugar de trabajo mano Que que hora es Que hora es Que creo que voy atrasado Creo que voy atrasado Para laburo Asi que Yo me voy callando la boca Y me voy dirigiendo Para la pega Nosotros tambien tenemos Nuestro lugar donde chambiamos Y aqui es mano La comisaria De Del opaco Si se encuentra en peligro Yo soy un Paco cabron No mano No 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 Esto no sirve Esto no sirve Esto no sirve Esto no sirve mano Esto no sirve loco Esperate loco Esperate Esperate man Esperate Esperate No entiendo loco No entiendo No entiendo No entiendo Se supone que yo soy un Paco También, mi tigre. O sea, yo soy Paco y me echan tiro a mí también. Yo llegando para la chamba y no me dejan chambear, mano. O sea, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Muy bien! Me echan matar un cabrón. Ok, mano, la verdad es que yo creo que ya todo se cagó, mano. El día de hoy yo vine a este juego para rolear un poquito como policía. Pero mis propios compañeros no me dejan, mano. No me dejan chambear, no me dejan trabajar. Pero eso no quiere decir que cumplamos de igual forma nuestro trabajo, mano. Todavía seguimos siendo policía. Conmigo no va a haber malandro que vive en esta vaina, mano. Yo que se los digo. Así que nos agarramos esta motico que tenemos por aquí. ¡Ojo! Esto que estamos haciendo no debe interpretarse como robo. Obviamente yo estoy tomando esta moto por asuntos policiales. Así que esto prácticamente no es un robo, mano. Esto no es un robo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uy, Dios! No, no pasó nada, no pasó nada, señora. Tranquilícese, tranquilícese. ¡Échese para allá, mano! ¡Cuidado! Lo que quiero intentar hacer es provocar una guerra de pandillas. Porque si lo hacemos, creo que podemos ir como desbloqueando zonas. O sea, no desbloqueándolas. Sino como haciéndolas de nosotros, ¿me entienden? No, así estilo GTA cuando... Cuando... En las guerras de zonas. Por eso tengo ganas de provocar una, mano. Tengo ganas de provocar una, pero no sé cómo provocarlas, loco. A ver, caminando por aquí me encontré con este tipo que se ve bastante sospechoso. Yo creo que si matamos a este tipo podemos iniciar una guerra de pandillas, mano. Así que... Ok, listo. Matamos a uno. Por favor, ¡actívate guerra de pandillas, coño! ¿Se activó? No, no se activó un coño, mano. Uy, Dios, qué difícil. Qué difícil es hacer una guerra de pandillas en esta mierda, mano. Bueno, por lo menos si era alguien malo porque tenía una pistola. Y tenía mucho dinero. Aquí nadie puede tener más billetes que yo y eso es ilegal. Así que primer trabajo como policía, listo. Ok, ahora andamos por este sitio que como pueden ver en el minimapa están vendiendo de la buena. En los capítulos anteriores nos hemos acercado a estos tipos para comprarle mercancía y revenderlas. Pero el día de hoy como somos policías le vamos a quitar la mercancía y nos la vamos a fumar nosotros. Así que desde las alturas... ¡Tum! 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 Ok, ok. Choque de pandillas. Choque de pandillas. Ok, buenísimo, mano. Lo que quería, lo que quería. Choque de pandillas. Mata a vende criminales para conquistar el territorio. Ok, lo que yo quería, mano. Lo que yo quería. Trabajo. Trabajo de policía. Y supongo yo que al matar a los 20 criminales, esta zona que ustedes ven en el minimapa, que es color rojo, va a pasar a ser de nosotros. Muerto, muerto, muerto. Ok, ok. Está facilito la verdad porque no vienen de a mucho, sino que vienen de a poquito. Ok, bien. Lo que sí me preocupa es que no tengo muchas balas, mano. No tengo muchas balas. ¡Coño, quítate, cabrón! ¡Argame! ¡Mate un civil! ¡Mate un civil! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, maldito! La rueda de armas está medio mala, eh. La rueda de armas está malísima. Está mal... ¡Cuidado! Coño, pero los civiles son burde atravesados, marico. Los civiles son demasiado atravesados en esta mierda, mano. Aléjense de aquí, mano. No, no, no. No están viendo que hay un confrontamiento aquí, weón. Aléjense de aquí. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! Ok, un criminal más y creo que... ¡Oh! Como les dije, hermano. Como les dije. El territorio se puso verde y ahora es de nosotros. Este territorio es de nosotros. Y supongo yo que puedo reclamar todas las zonas del mapa. O sea que tenemos bastante trabajo todavía por hacer, marico. Una huevona. Así que no nos queda de otra que seguir desinfectando este pueblo. Que como pudieron ver, está plagado de gente. Gente delincuente. Y lo único que se merece es un plomazo en la cabeza, hermano. Empezando por mí porque me había robado esta moto. Me la había robado. Una de las actualizaciones que vi que pusieron no hace mucho. Fue la de personalizar armas. Ponerles color a las pistolas. Pero la verdad es que no sé en dónde es que se hace. Supongo yo que es aquí mismo en donde el tipo vende las armas. A ver, quiero ver, quiero ver, hermano. ¿Cómo yo personalizo mi arma, marico? ¿Cómo la personalizo? Yo lo que creo es que por aquí no es. Porque la verdad es que no encuentro nada para personalizar. O sea, yo creo que es en otro lado. Creo yo. Creo yo que estamos en el lugar incorrecto. Pero yo literal vi que se podía. ¿En dónde es? No sé si es que tengo que desbloquearlo. No sé si es que tengo que encontrarlo. Pero la verdad es que no sé en dónde se personalizan, marico. Epa, se me olvidó el rol de policía, hermano. Este tigre no puede estar vendiendo pistolas. No puede, no puede estar vendiendo pistolas. Gracias por venderme la mano, pero... Pero ya no, ya no, ya no. Pero yo creo que eso de la personalización de armas puede esperar. Porque nos encontramos con otro traficante, mano. Ok, listo, 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 listo. Ok, ok. Ok, mano, choque de pandillas otra vez. Choque de pandillas otra vez. Nos vamos a ganar esta zona. Esta zona va a ser mía. Empecé a echar tiro para poder quedarnos con esta parte. Ok, bien, bien, bien. Ahí vamos, vamos, vamos. Esta zona es mía, marico. Esta zona es mía. Esta zona es mía. Esta zona es mía, mamá de huevo. Ninguno de ustedes va a tener mi clemencia. Si no, mi plomo, mano. Mi plomo. Mi plomo es lo que van a llevar. Quítense los civiles, hermano. Quítense los civiles. Quítense los civiles, coño. No ve que estamos haciendo un procedimiento policial aquí. En esta mierda, loco. Uy, Dios. Ok, ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Siguen llegando, siguen llegando. Uy, Dios, uy, Dios. Dos más, dos más. Matamos a dos más y estamos listos. Dos más. Dos más, dos más. Uno y dos. Listo. Territorio conquistado. Buenísima, buenísima, buenísima. Ok, ahora esta zona pasó a ser de nosotros también. Muy buena, muy buena. ¿Vieron? ¿Vieron, vieron, mano? ¿Vieron? ¿Vieron esa vaina? Epa, pero ¿por qué los Paco están echando plomo por esta zona? ¿Por qué los Paco están echando pa...? ¡Epa! 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 ¿Por qué? No, a mí no. A mí no me echen plomo, loco. A mí no me echen plomo. Mira, ve. Mira, ve, los conviven. Están echándole... ¡Uy, Dios! Eso. ¡Échale plomo! ¡Échale plomo, mano! ¡Échale plomo! ¡Échale plomo! Eso es loco, me echaron plomo cuando... Cuando me fui para la chamba. ¡Échale plomo a todo ese poco de diablo! ¡Échale plomo! ¡Échale plomo! Verga. ¡Uy, Dios! A ver. Ah, no, ya está muerta. Ya está muerta. ¡Uno, pero no te muestras! No te muestras. La verdad es que me gusta mucho esto de ser policía, mano. Está bastante bueno. Yo que se los digo. No les voy a decir que es el mejor trabajo del mundo. No, pero... Pero está bueno, mano. Está interesante. ¡Échale plomo! Papi, en esto, ve. Ahora aquí, en nuestra zona verde, nos está saliendo este ícono como de dinero. Supongo yo que estos también son traficantes, pero de nuestro bando. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que yo entiendo por esto. A ver. Sí, son traficantes, pero de los nuestros. Uy, Dios mío. Pero estos tigres tienen la cara como... Tienen la cara como rara, loco. Tienen la cara como rara estos... Estos panas, loco. O sea, si me le acerco a este... Ay, Dios mío. Ven a este loco, mano. Tienen la cara así como que si lo hubiesen entrado a tiro y quedó vivo. Mira, una pelota, ve. ¡Se puede mover! ¡Se puede mover la pelota ahora! ¡Se puede mover la pelota ahora! Antes no se podía mover la pelota. Antes no se podía mover la pelota. Antes la pelota estaba pegada al piso, pero ahora se mueve, mano. Ahora se mueve. ¡Paco Fulbo! ¡Paco Fulbo! ¡Golazo, mano! ¡Golazo! ¡Golazo! Mano, yo soy feliz, loco. Soy feliz. Soy feliz. Olvíde lo que dije anteriormente de que no hubo una actualización importante. Esta es la actualización importante, mano. El simple hecho de poder jugar Fulbo. Ya, 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 ya. Mano, la pelota se quedó a atacar ahí, marico. ¡Uy, no! La cagamos. Cagamos. Perdimos la pelota, mano. Perdimos la pelota. ¡Pirulay! ¡Agarra la pelota ahí, por favor! ¡Pirulay! ¡Agarra la mano! ¡Ay! No, no, no. No la agarra, loco. No la agarra. No la agarra. Literal no la puede agarrar. ¡Uy, diablo! Ok, vamos a hacer una última guerra de pandillas por el día de hoy, mano. Vamos a hacer la última del día de hoy para poder despedir el video. Que nos fue bastante bien hoy, la verdad, siendo policía. Liberando un poquito aquí la zona de la delincuencia. Que como ustedes saben, eso es lo que más abunda en esta mierda, mano. Ha sido un trabajo bastante bueno, la verdad. Pero en este juego no podemos ser policía para siempre, mano. No podemos ser policía. Pero hoy supimos más o menos cómo se siente serlo, mano. Y estuvo bastante fino, la verdad. Agarren, mano, agarren. Agarren plomo, agarren plomo. ¡Uy, dios! ¡Uy, dios! ¡Uy, dios! Ok, señores. Estamos listos, mano. Tres zonas liberadas el día de hoy como policía. Muy bien. Aplauso para este policía responsable que hizo su trabajo el día de hoy. Muy pocos policías hacen eso, mano. Ponerse los pantalones y meterse para las poblas. Acaba con la delincuencia, mano. Muy pocos hacen eso, la verdad. Pero como ustedes saben, nosotros somos pacos responsables. Y nos encargamos de eso. Liberamos las poblas aquí. Como pueden ver, fueron tres. Ya el pueblo un poquito más seguro, gracias a nosotros. Y por eso me siento bastante feliz porque hicimos un favor a la comunidad. Pero bueno, señores. Igual yo pienso que es mejor que vayamos dando este beta hasta aquí. Ya cumplimos con el objetivo de hoy que era ser policías por un día. Aquí en el 171 que yo sé que a muchos de ustedes les gusta esta serie. Y por eso el día de hoy se las traje, mano. Lo que sí me decepcionó un poco es que no pude ver la actualización de las armas personalizables. No sé si es que tengo que desbloquear esa opción. Si es que tengo que ganarme la confianza del vendedor de armas. No sé, mano. No sé. Pero de que se puede personalizar armas se puede. Pero no sé cómo, mano. No sé cómo. Si alguien sabe cómo, por favor, díganmelo por aquí en los comentarios. Para que en el próximo video de 171 estemos probando esa actualización. Así que recuerda dejar tu apoyo, mano. Recuerda dejar tu like. Que eso me ayuda bastante a mí a seguir con este contenido. Igual por aquí os les estoy dejando todas mis redes sociales, mano. Y tenemos el Facebook. Tenemos el Instagram. Tenemos el TikTok. Tenemos el Facebook. Tenemos de todo, mano. Hay para que me sigas y estés pendiente a cada cuestión que yo suba. Así que bueno, mano. Nos estamos viendo. Cuídense ese dulce. Cha, 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 cha. Yahoo.